Amor Aunque tú te vayas lejos, me llevaré mi pensamiento Recordaré aquellos momentos que me dicen felicidad Segura vez decides tú regresar, estaré esperándote para ir junto al altar Porque sé que fue mi culpa, yo te lastimé Y estoy pagando todo el dolor que yo te causé Porque sé que fue mi culpa, yo te lastimé Y estoy pagando todo el dolor que yo te causé Basta de viejos rencores, yo quiero entregarte todo mi calor Voy a morir de tristeza si tú no regresas, querido amor Basta de viejos rencores, yo quiero entregarte todo mi calor Voy a morir de tristeza si tú no regresas, querido amor Aunque tú te vayas lejos, me llevaré mi pensamiento Recordaré aquellos momentos que me dicen felicidad Segura vez decides tú regresar, estaré esperándote para ir junto al altar Porque sé que fue mi culpa, yo te lastimé Y estoy pagando todo el dolor que yo te lastimé Porque sé que fue mi culpa, yo te lastimé Y estoy pagando todo el dolor que yo te causé Basta de viejos rencores, yo quiero entregarte todo mi calor Voy a morir de tristeza si tú no regresas, querido amor Basta de viejos rencores, yo quiero entregarte todo mi calor Voy a morir de tristeza si tú no regresas, querido amor Basta de viejos rencores, yo quiero entregarte todo mi calor